¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este, su canal, Acuarofilia Sin Límite. En este corto video vamos a continuar platicando sobre el tema o sobre el secreto para poder tener un agua bastante cristalina, bastante saludable y por supuesto poder mantenerla en este estado por mucho tiempo. Y bueno mis queridos amigos, en esta ocasión pues les mostraremos más o menos cómo es que nosotros alimentamos a nuestros ejemplares cuando se trata de alimento comercial, cuando se trata de alimento seco en este caso pues alimento nutritivo el asunto es que cuando es así hay que humedecer el mismo antes de echarlo para que este no traiga como que mucho aire y no se les llegue a inflar lo que es el sistema digestivo a nuestros ejemplares. Este es otro punto que tenemos que tomar muy en cuenta debido a que estos peces en especial pues los goldfish son bastante, bastante delicados en el aspecto alimenticio ya que recordemos que son muy propensos a padecer enfermedades como vejiga natatoria, como estreñimiento y algún tipo de infección en el intestino. Entonces tenemos que tener un pequeño cuidado con respecto a la hora de alimentarlos para poder evitar este tipo de enfermedades. De alguna forma también tenemos que tomar en cuenta que el alimento en descomposición en la columna de agua también puede llegar a ser un problema ya que como decíamos en el video anterior parte del secreto para tener un agua cristalina es que no hay un solo secreto realmente son varias las formas, varias las maneras en las que nosotros tenemos que tomar en cuenta y poder ir sobrellevando la calidad de agua que tenemos o la calidad de agua que queremos llegar a tener en algún momento. De esto también se desprenden temas como el sistema de la filtración Es cierto que el sistema de filtración mecánica mientras más fino sea pues más nos va a ayudar a la claridad del agua más sin embargo si tenemos algún tipo de contaminante dentro de la misma, dentro del acuario esto va a ser completamente pues por gusto debido a que podríamos llegar a tener algún tipo de taninos estos son partículas muy pequeñas en suspensión que pueden llegar a teñir nuestra agua muchos acuarios en la mayoría acuarios muy muy realistas con biotopos muy muy realistas que pueden llegar a tener raíces que pueden llegar a tener plantas que pueden llegar a tener algún tipo de sustrato algún tipo de grava que puede llegar a tener taninos pueden llegar a teñir el agua Hablando de ese tema muchas veces tomamos en cuenta que los taninos pueden llegar a ser malos debido a que estéticamente nos cambian el color del agua nos la oscurecen, nos la enrojecen pues realmente no es así los taninos son muy por así decirlo naturales en las aguas en las que los ejemplares pueden llegar a vivir y pueden llegar a ayudar bastante básicamente tomemos en cuenta para una fácil expresión y para un fácil entendimiento los taninos es lo que libera la famosa hoja de almendro que es la que aplicamos en nuestros acuarios entonces es este o sea son los taninos una de las proporciones que nos ayuda a mejorar el estado de nuestros peces cuando están enfermos cuando están en crecimiento y es lo que nos brinda también la hoja de almendro también los taninos que nos brindan algunos troncos algunas raíces pueden llegar a ayudarnos ojo no todos porque algunos si pueden llegar a no hacer nada simplemente a teñirnos el agua algunos son buenos algunos son completamente nulos para nuestros peces simplemente es cuestión de investigar bien en el tema de los acuarios normales de agua clara como estos el tema de los taninos puede llegar a afectarnos debido a que nos van a oscurecer el agua nos las van a poner de algún tono tal vez nublado de algún tono tal vez blancuzco y esto pues por supuesto es algo que estéticamente nosotros no quisiéramos tener debido a eso tenemos que tomar en cuenta que si tenemos plantas en el acuario cualquier tipo de pedacito de hoja cualquier tipo de raíz cualquier tipo de tallo que pueda llegar a desprenderse de la planta tenemos que sacarlo inmediatamente debido a que puede comenzar el proceso de descomposición y aparte de dañarnos el estado químico el estado biológico del agua puede también llegar a afectar y a cambiar la coloración de la misma en este caso pues nosotros nosotros tenemos acuarios con plantas con goldfish que son muy traviesos y que les encantan las plantas entonces tratamos de estar siempre al tanto para sacar cualquier tipo de recibo que lleguemos a tener el resto un buen sistema de filtración mecánica y por supuesto una base biológica poderosa como la que tenemos nos ayuda bastante bueno mis amigos espero que les haya gustado este corto video que les ayude también la información recuerden suscribirse y dar like nos vemos en la próxima no 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 no